El señor Bruno Filipón Y ha continuado luchando día a día con altos, bajos Pero aquí está toda la familia y sus empleados Que hay algunos que están desde los comienzos Vamos a felicitarlo por este premio que otorga el foro Que fue el foro europeo del 2001 Y que ha dado premios a ministros, a grandes periodistas Bueno, enhorabuena Muchas gracias Elena, muchas gracias de verdad Tengo que decir que soy muy orgulloso Pero no solamente porque me han dado el premio Este presupuesto También quiero agradecer a todo el equipo que está detrás de nosotros Hoy mismo solo no podemos hacer nada Es verdad Entonces tengo que agradecer al equipo de profesional que tengo Y que vamos siempre dando más formación Es un proyecto que tenemos ahora también pendiente Que estamos, siempre lo he metido un poco Pero vamos a fomentar esto Gran formación Quiere decir que la gente que viene a trabajar con nosotros Se puede formar Y un día que se van Cada uno tiene su sentido en la vida Entonces puedo decir Yo he trabajado en Dabruno He aprendido mucho Y esto es una riqueza que él se lleva Entonces somos muy orgullosos Y orgulloso Porque nuestra familia Nuestros hijos Que te ayudan también El personal te ayuda Hemos ganado esta medalla La medalla es un gran honor Una medalla de oro Que solo entrar en este hotel En Madrid The Western Palace Ya es un premio Porque es un hotel De verdad Es un hotel Es un hotel maravilloso Yo tengo muchas fotos de ahí La gente La ceremonia De la presentación De la presentación Del premio Toda esta cosa He estado Un gran, gran orgullo Para estar orgulloso Porque me imagino Que le llamaron ¿Cómo fue todo? ¿Cómo se desarrolló todo? Porque nos gustaría saberlo ¿Cómo fue ese desarrollo? Bueno Nosotros aquí de Marbella Hemos ido con tres personas Hemos ido con el tren Estaba ya organizado Entonces hemos ido ahí Hemos vivido Hemos ido a un hotel Aparte del Hotel Palace Y después la noche Hemos estado ahí Una ceremonia Todo en largo Con smoking Y la ceremonia Muy elegante Y solamente En el Chiamar los candidatos Uno a uno Era un corazón Que Que bateba muy bien Entonces Ya y después Una cosa Tenemos un vantaje Nosotros que Donde vamos Vamos Hay siempre gente Que te conoce Porque Marbella Tiene una gran fuerza Todo el mundo No todo el mundo No pero muchísima gente Viene de vacaciones En Marbella Entonces cuando nosotros salimos Hay siempre un cliente Que conocemos Ah, de Bruno De Bruno Marbella Entonces cuando Había elegido Bruno Filippone Entonces toda la gente Ah, de Bruno Marbella De Bruno Marbella Mucha clientela De muchos países Y de España también Porque de Madrid Siempre viene Muchísima Pero no había solamente Gente de Madrid Había una señora Que cliente nuestro De Berlín Había Que tiene una clínica De belleza En Berlín Había Abocados Había Dentistas Había Comercialistas Había de todo Entonces Ser llamado ahí Para un premio Me ha hecho Mucha ilusión Porque en la trayectoria Marbella En qué año Vamos a recordarle A los telespectadores Qué año fue el que usted Apostó por Marbella Y decidió montar Su primer restaurante Y luego Han sucedido muchos más Sí En el 94 1994 Son casi 22 años Y hemos tenido Alto, bajo Y todo Pero gracias a Dios Tenemos una estructura Y vamos a ampliar A nuestra estructura A propósito Como ha dicho ya Para dar más formación A nuestra gente Estupendo Porque hoy día Pues se va avanzando Las cosas van cambiando Y el cliente Demanda profesionales Y eso hay que aprenderlo No con mucha práctica Uno aprende las técnicas Entonces Eso es importante De dar Al comenzar Un profesional Que le esté sirviendo Y lo está atendiendo Aparte La técnica Es muy importante Pero también También es muy importante Que el cocinero Tiene que dar Del suyo La cocina El cocinero También en sala Tiene que ser Casi como un artista Que no es solamente Esta carne Se hace así Pon, pon, pon Pon el sal Aquí lo tiene No Tiene que darle cariño La nuestra Nuestro padre A su tiempo Después de la guerra Que no había Nada para comer Pero con Mucha imaginación Y mucho cariño Y traían Platos Que hoy son De gran De gran Gastronomía Platos Pobre Pobre En materia Prima Pero le daba Mucho sabor Entonces Ahí tenemos Que volver Nosotros tenemos Que volver A platos De tradición Y siempre Si que es bonito Tener Estrella Michelin Todo otro grito Todo es importante En la gastronomía No para todos los días No para todos los días Entonces Un plato De tradición Es siempre Mucho sabor Es muy importante El sabor Entonces A nuestra gente Le vamos a enseñar Sabor De la comida Si todo lo que ya se hace Con el corazón Todo tiene que salir bien Señor Bruno Y hablando del corazón Que le parece Si hablamos de San Valentín De toda la historia Que conlleva San Valentín Porque a todo hay que ponerle amor Y si hablamos De esa formación Con amor Tenemos que hablar de San Valentín Ya Hemos empezado El hilo De la madre Bueno San Valentín Por supuesto Ya estamos a la puerta De San Valentín Y quiero Contar Un poquito de historia Porque no todo el mundo sabe San Valentín Que es la fiesta de enamorado ¿Por qué San Valentín No es la fiesta de enamorados? Entonces Quiero contar solamente Dos palabritas Que San Valentín Era un sacerdote Que ha vivido En el tercer siglo Con Claudio II El imperio romano Y en este tiempo El emperador Prohibía casarse A los jóvenes Porque Él pensaba Que la gente Que es casada Correr detrás De una muchacha Una chica No tenía Bastanta fuerza Para combater Para ser Como soldado Entonces Cuando era joven Estaba prohibido Casarse Más tarde Sí Cuando era joven Entonces Estos sacerdotes Hacían un poquitino Un poquito De matrimonio En secreto Que él no se daba cuenta Y Después Se han dado cuenta El imperio Se han dado cuenta La han puesto A la cárcel Y la han ejecutado La han cortado La cabeza Entonces Entonces Esto 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 Que Estos sacerdotes Que han sacrificado Su vida Por el amor Hoy Es El protector Del amor De los jóvenes Esto El cuerpo De estos sacerdotes Valentín Está todavía En Terni Una ciudad Cerca de Roma Donde Cada día Tiene visitante Especialmente El 14 de febrero Mucho más Porque El San Valentín Es el protector De los enamorados Qué bonita historia Bueno Nos pensábamos Siempre que era Bueno Pues Cupido Ahí El día de Cupido Que te lanza la flecha Pero Hay mucho más Para las personas Que son religiosas Católicas Cristianas Toda esta historia De este santo Que se sacrificó Y perdió Su vida en ello Por el amor Muy bonita historia Y qué hace Bruno Para celebrar este día Bueno Este día Como cada año Tenemos siempre Algo especial Tenemos menús especiales Tenemos música En vivo Y como Ahora nosotros Estamos muy integrados En el En el espectáculo Estamos muy avanzados Tenemos Cada Temporada Quiere decir Cada tres meses Tenemos un programa Programa de música Tenemos Tenemos Ópera Tenemos Broadway Tenemos Soul Tenemos Frank Sinatra Tenemos música pop Entonces Tenemos La gente Viene aquí Viene a comer Y puede también Disfrutar Ayer Ayer Hemos tenido Un Broadway Un espectáculo La gente Dice Esto Como un espectáculo De una televisión Estaba muy Muy bueno Entonces Ahora Vamos a decorar Más En nuestro local Para el día San Valentino Tenemos Platos especiales Bueno Nosotros Aparte que Tenemos siempre Menús de temporada Menús de la semana Para San Valentino Tenemos Un menú Con cariño Donde le damos El corazón Ravioli De viera En forma de corazón Un postre Con También Con Chocolato Chocolato Blanco Y también En forma de corazón Pero Esto que es más importante Es que Le tenemos que dar Un servicio Hay mucha rosa En el local Tenemos el equipo Todo bien preparado Con Con Chalet En blanco Como la vecchia tradición Del Ristorante Tradicional Tenemos Música En vivo Nosotros A parte Que tenemos Siempre Cada cuartal Tenemos Un programa De música Hemos hecho Un día especial También Por San Valentino Tenemos El pianista Carlos Su esposa Pilar Y Su hija Del Conservatorio De Málaga Claudia Como Soprano Y además Que canta Fenomenal Que la hemos Escuchado Cantar Y son Unas voces Preciosas Bruno Pero usted También Ha modernizado Toda la Tecnología De internet También Para Su restaurante Entonces Para eso Ha hecho También Un concurso Si Cada cliente Se puede Dar de alta Y Van Pincha Compartir Puede Concurrir Con nosotros Tenemos Un premio Un premio El primer premio Que ofrecimos Ahora Por San Valentino Es Es Una noche En hotel Para dos Personas Con desayuno Puede Elegir Entre mil Tipos De hoteles Tenemos Después Un talón Como segundo premio Un talón De 70 euros Para comer Aquí Del valor De 70 euros Y Tercer premio Una botella Máñimo Del vino De Bruno Esos Los premios Que vamos A dar En San Valentino Mucho cariño La noche De San Valentino Esto no lo tiene que pagar Lo damos Que bonito Bueno pues Que venga mucha gente Que reserve Y pasen un día Fantástico Aquí En cualquiera De sus casas De Bruno Que son varios Restaurantes Y todos igual De bonito Y atienden Igual de bien Así que enhorabuena Por este premio Otorgado Por su trayectoria Y también Felicitamos a su esposa Josepina Que es una persona Encantadora Y la queremos muchísimo Igual que a usted Gracias Elena Tú eres Siempre bienvenido A esta casa Queremos también Agradecer A la ciudad De Marbella Que se ha Acogido aquí Con mucho cariño Nosotros sabemos De esto Pero nosotros Luchamos también Para la ciudad Porque En cada cliente Que viene Tiene que volver No solamente En De Bruno Pero también En Marbella Entonces nosotros Aportamos nuestra parte Yo quiero decir Gracias a Marbella Que me ha dado Esta oportunidad Pero nosotros Contracambiamos Con sorprender Los clientes Que vienen Fuera de España Que vienen aquí Y son sorprendidos Diciendo Aquí a Marbella Volveremos Esto que Muchas gracias a Marbella Y muchas gracias A todos los clientes Que vienen aquí a Marbella Gracias